Arranca las competidoras de la tercera competencia, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la baranda Aloha Kirin, hoy a tomar la punta, ataque a Anupis, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Brilliant Joe, en el cuarto está la yegua Vestrela, luego trata de movilizarse por el centro la yegua Sinti Winti, mientras que la número 5, la yegua Zababa se ha quedado en la última colocación, pero corre muy cerca del primero al último y escasamente unos cuatro cuerpos, el uno, la favorita Aloha Kirin está adelante con Ramón Vázquez en 24-4, el primer cuarto de milla Anupis está en el segundo lugar con Kyle Frey, en el tercero intenta acercarse por la parte externa, la yegua Brilliant Joe con Jessica Pfeiffer, en el cuarto Vestrela por dentro con Tiago Pereira, en el quinto está la yegua Sinti Winti con Humberto Rispoli, mientras que la número 5 Zababa con Mario Gutiérrez está en el último lugar a unos seis cuerpos del primer puesto, en la recta de enfrente en 49-12, el parcial para la media milla, se defiende en la punta, Aloha Kirin sigue la presión de Anupis por la parte externa, se le coloca solamente al pescuezo, en el tercero por fuera aparece Brilliant Joe, en el cuarto esterna lleva Sinti Winti junto a Vestrela, mientras que Zababa continúa en la última colocación, van al giro de la última curva, por dentro Aloha Kirin por fuera, Anupis pelean cabeza a cabeza, Anupis por fuera, por dentro Aloha Kirin cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra, es la tercera competencia de la tarde, se defiende Aloha Kirin en la punta, Anupis por el centro corre mucho y entre ellas trata de acercarse el dos, dominando la yegua Anupis, presiona el dos Vestrela por segunda línea, Vestrela contra Anupis, Vestrela por dentro contra la punta era inmensa, Pasó Vestrela, ganó Vestrela la número dos, segundo a Anupis, tercero Zababa, cuarto para Sinti Winti.